Perdona que te pare, pareces muy segura de ti misma Perdona que te pare, pareces muy segura de ti misma Recuerdo tu sonrisa, a veces la confundo con la mía Juraste por tu padre que no me olvidarías, las palabras bonitas son siempre mentiras Juraste por tu padre que no te perderías, las palabras bonitas Me emborracho por las noches, camino por el día Abro con las plantas, seguro María ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando paso por la calle, los perros me miran Los gatos maullan, las arañas y los bichos me pican Las golondrinas del parque Las ardillas del retiro, los ciclodocus del museo Y las viejas en el bingo Yo te juré por tu padre que no te olvidarías, ahora me doy cuenta de que era mentira Juré por tu padre que no te perderías, las palabras bonitas Me emborracho por tu padre que no te perderías, las palabras bonitas son siempre mentiras Me emborracho por tu padre que no te perderías, las palabras bonitas son siempre mentiras Me emborracho por las noches, camino por el día Arrojo las plantas, solo María y todo el mundo me mirá Y todo el mundo me mirá Y todo el mundo me mirá Y todo el mundo me mira ¡Gracias por ver el video!